Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Por entonces, hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos, vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta. Y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar la legislación gentil. Y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos sus súbditos, obligando a todos a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar un aras sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego. Al que le encontraba en casa un libro de la Alianza, y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la Alianza Santa, y murieron. ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! Sentí indignación ante los malvados, que abandonaron tu voluntad. ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Ya se acercan mis iniquos perseguidores! ¡Están lejos de tu voluntad! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Viendo a los renegados, sentí asco, porque no guardan tus mandatos! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos! ¡Blessed are those persecuted for holiness's sake! ¡Brenditos sean aquellos que son perseguidos por su religión y la bondad de Dios! ¡Aleluia! ¡Aleluia! En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntaba qué era aquello. Y le explicaron, Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, Recobre la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Verbum Domini Las Divi Christe Dos de los hermanos de nuestra comunidad, el Padre Jean-Paul y el Padre Haskell, este viernes pasado recibieron el ministerio de la candidatura para los santas órdenes en Mount St. Mary en el seminario allí donde ellos estudiaron. El hermano Bernard y yo viajamos allí para formar parte de esa ceremonia. Así que estamos muy orgullosos de haberlo hecho y felices de que el día de la ordenación se acerca en la primavera próxima. De regreso ayer, estábamos en Baltimore, en el aeropuerto de allí y tuve tres interesantes encuentros allí en ese aeropuerto. En primer lugar, me encontré con un compañero de clases de St. Charles Seminary de Padre Joe Coffey. Él estaba unos años menos que yo y él ha sido capellán para las Fuerzas Armadas por diez años. Le pregunté si había pasado tiempo fuera del país y que me dijo que sí, en Afganistán. Y una señora que oía nuestra conversación, él hablaba acerca de la gran necesidad que hay para nuestros soldados el tener capellanes porque hay una gran falta de sacerdotes católicos. Y una de las cuestiones que él estaba haciendo era ir a las conferencias de los obispos para estimularlos a dejar que los sacerdotes fueran capellanes para los militares. Una señora que oyó la conversación mencionó al padre lo agradecida que estaba ella por ser capellán. Ella habló de su propio hijo que había sido enviado a otro país y la gran diferencia es que él haber tenido un capellán hizo en su propia vida. De modo que ese fue el primero de los encuentros. El segundo fue que cuando mirábamos a la pantalla a ver a dónde, qué puerta a tomar, se acercó un hombre y nos agradeció porque nos reconoció por nuestra obra en la EWTN. Había estado sin trabajo por tres años y por último había encontrado un empleo. Tenía que viajar mucho. Tenía un hijo recién nacido. Con felicidad me enseñó la foto de su hijo y le dije una bendición. Pero le dije que debe ser difícil viajar para estar alejado de su propio hijo. Me dijo que era muy difícil y se sentía muy contento de tener un empleo. Pero al mismo tiempo dijo que apreciaba nuestro trabajo en la EWTN y es bueno, le dije yo, al escuchar que la gente que se beneficia de la EWTN y que sí, que sí. Le di uno de nuestros programas que yo llevaba, una guía, y se lo di a él. Le dije una bendición a él y le dije, yo siempre llevo estos guías conmigo porque con frecuencia cuando estoy viajando la gente me pregunta acerca de nuestro trabajo y para darles la oportunidad de ver la EWTN y crecer en la fe. Un minuto después de haber dicho eso, otra mujer se me acercó y me preguntó de qué religión era yo. Y entonces yo comencé a explicarle que yo era católico, superdote. Se ha oído hablar de San Francisco de Asís. Dijo, yo fui católica. Dijo, pero esto es la apartada de la iglesia por 20 años. De hecho, mi patrón es San Francisco. Sin embargo, ella creía que a consecuencia de su mal pasado, que nunca podía regresar a la iglesia y que estaba destinada para ir al infierno, según ella misma. Sabía que esto iba a ser su final. Bueno, yo también le di a ella, por supuesto, un programa, un guía, una guía. La estimulé porque no había nada en el camino que fuera la confesión. Y en mi programa yo señalé la misa diaria y la vi, se da cuatro veces al día. Me verán hoy y mañana. Y le dije lo que tenía que hacer. Les digo estos tres encuentros porque yo les estimulé para que fueran a la confesión, a volver a los sacramentos, porque en las tres vidas fueron testigos del hecho de que Jesús existiera. Entre ellos, el soldado que fue atrapado en un conflicto y en una situación muy difícil, él necesita a Jesús. El padre joven que estaba tratando de encontrar un empleo en una economía muy difícil y necesitaba a Jesús. Y la mujer que no ha estado cerca de la iglesia y pensó que Dios nunca la perdonaría y necesita a Jesús. El padre Joseph, él necesita a Jesús. Y todos nosotros tenemos que tener esa insistencia que debe tener la persona ciega ten piedad de mí, dice el Evangelio. No sentimos vergüenza en llamarle si lo necesitamos. Todos tenemos una necesidad, no importa nuestra vocación, padre, soldado, mujer que trabaja en el aeropuerto, etc. El padre Joseph, todos nosotros tenemos una necesidad de Jesús. Y he aquí lo que el arzobispo Fulton Sheen dijo, la oración es la falta de ayuda que se sitúa sobre el poder. La enfermedad es el inclinarse sobre la fuerza, el mal tiempo, es alcanzar la misericordia y el prisionero es el que clama por ayuda. Esa es la oración. Todos necesitamos ayuda, todos somos como el ciego. El ciego quizás no haya estado prestando atención. Podía haber estado atrapado en su propia condición que no escuchó a Dios, a Jesús, pasar. Quizás sentía un poco de vida en él de que él quizás necesitara a Jesús algún día. Si le llamó es porque había escuchado hablar de él. Hijo de David era uno de los títulos del Mesías. Cuando se dio cuenta de que estaba pasando junto a él, le llama. Pero, ¿qué tal si no hubiera prestado atención? El mayor momento de su vida hubiera sido algo que hubiera venido y se hubiera ido enseguida. Y la pregunta es, ¿es que estamos prestando atención? ¿Jesús está pasando? ¿Es que estamos oyéndole? ¿Le hemos dado tiempo a buscarle nuestra oración? Como dijo el arzobispo Sheen, la oración es la petición sobre el poder y es el prisionero que reclama ayuda. Yo estaba hablando con nuestro hermano, el hermano John Paul, que recibió la candidatura hablando sobre su trabajo en la parroquia. Tienen asignaciones los fines de semana y él estaba catequizando a niños que habían acabado de hacer la confirmación y una de las cuestiones que yo les digo es que si ustedes les dan cinco minutos al día en oración, cambiará tu vida. él quiere darles por lo menos un comienzo. Si le das cinco minutos al día y estás buscándole y estás orando, tienes este diálogo en tu corazón, desde tu corazón te cambiará. ¿Es que estamos prestándole atención? ¿Es que le damos a Dios tiempo y oración para ver lo que Él tiene que decirnos? Un autor al hablar sobre la misa diciendo bueno, yo no voy a la misa más porque es algo aburrido, no recibo nada. Y dijo ¿Es que estamos prestando atención a lo que Dios nos dirá en su encuentro con el Señor? Y Él sugirió que Dios nos dará una palabra cada vez que vamos a misa. Le prestamos atención y entenderemos algo necesario si es posible mantener un diario. Ama a tu esposa por ejemplo es una de ellas. No uses humor negativo. Ayuda a aquellos con necesidades. Pudiera ser una palabra distinta si al Señor que nos da Él se tenemos oídos para oír. Jesús está pasando. Es que le escuchamos decirle a nosotros qué quieres que yo haga por ti y traerle a Él todas nuestras dificultades y luchas, miserias, pero también nuestro agradecimiento y nuestro amor, nuestra confianza. no siempre entendemos las dificultades que suceden en la vida, pero tenemos que confiar y expresar ese amor. Yo le diría a esa mujer que yo oro por ella, a la que conocí ayer, que preste atención a la historia, una historia que fue dicha por Gloria Ensign. Gloria Ensign es una mujer notable que ha estado involucrada en diseminar la devoción al Sagrado Corazón, sobre todo porque ella está entronada por 5,000 hogares, nueve diócesis. Ella ha dado muchas conferencias sobre el Sagrado Corazón y ella habla acerca de que una vez fue invitada por Charles Chaput para ir a Denver para hablar sobre el entronamiento de los enfermos y por lo tanto estuvo allí. Había un sacerdote y estaban desayunándose en la mañana y vino la camarera para servir café y dijo mirando al padre ¿es usted católico? Le preguntó. Vi su nombre que decía Mónica que es un buen nombre católico y le pregunté si era católica y dijo algo con nerviosismo. Me puse de pie miré al reloj y le dije estás a tiempo siéntate en mi lugar y confésate. No estoy no se me permite sentarme bueno entonces quédate de pie. Le dije y cuando me aparté estaba parada con su taza de café yendo a la confesión la miré desde la distancia esperé aquel momento en que el padre iba a absorberle y cuando él alzó su mano sabía que el cielo se estaba abriendo y que iba a bajar la misericordia ella tenía tanta paz que insistió en pagar nuestro desayuno. Al día siguiente nos hizo sentar en su sección mi padre llamó anoche dijo ella él ha hecho cosas horribles y nos separamos hace mucho tiempo no hemos hablado en años. de pronto él llamó y me dijo Mónica me perdonas pensando en mi perdón ayer por la mañana le dije papá te perdono se sintió tan bien que no podía creer que esto era posible una misericordia que se recibió una misericordia que se entregó la falta de ayuda es una enfermedad que se inclina sobre la fuerza tratando de llegar a la misericordia y un prisionero que clama pidiendo ayuda Jesús está pasando ¿estás escuchándole? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!